¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos, bienvenidos, una hora completa para platicar del mundo del pancraso, la lucha libre mexicana y principalmente en la ciudad de Monterrey, el norte de México, porque la revolución de la lucha libre ha comenzado. Atención Monterrey, una nueva historia, se comienza a escribir. La revolución de la lucha ha llegado. Es el 9 de julio, prepárate para vivir la experiencia de la lucha libre. Prepárate para vivir las grandes emociones. Un gran espectáculo está por llegar. Emoción, acción, adrenalina. Este 9 de julio, Revolucha, se parte de la revolución de la lucha libre regia. Vamos a iniciar platicando al respecto de las rivalidades de momento que se viven a nivel nacional. Sin duda alguna, una de las noticias que se llevó hasta cierto punto, la trascendencia en todo nuestro país, bien o mal, pero al final es uno de los temas principales en el primer semestre de este 2017, fue lo que sucedió entre la dinastía Alvarado en un estacionamiento atacando el carro de Último Guerrero. Todos recordamos esas imágenes que comenzaron a circular hace apenas un par de semanas. Sin embargo, esto tuvo una consecuencia, que dos de los integrantes de la dinastía Alvarado máximo y la máscara ya no pertenecieran al Consejo Mundial de Lucha Libre, que incluso después de lo que sucedió con el automóvil en un estacionamiento en un recinto perteneciente a la familia Lutero, de la familia Alonso, la gente todavía tenía la duda. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Los van a correr? ¿Van a seguir? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y en ocasiones nos preocupamos más por las cosas extra cuadrilátero que lo que acontece arriba del ring. Al final el Consejo Mundial de Lucha Libre lanza su comunicado y estos dos luchadores quedan fuera de la empresa. Máscara y máximo. Hoy en día, una de las cosas que genera mayor trabajo y mayor noticia es el circuito independiente, porque ser independiente es lo de hoy. Lo ha dicho el Cibernético, lo ha dicho Penta, lo ha dicho Garza, lo ha dicho el Zorro, lo ha dicho Conan el Bárbaro. Gran cantidad de luchadores lo han mencionado. Ser independiente es lo de hoy. Tener el control de tu agenda, tener el control de tu garantía, tener el tacto directo con el aficionado, tener el tacto directo con el promotor. Ser independiente es lo de hoy. Y estos dos luchadores no tardaron en irse al circuito independiente. Aparecieron en la Ciudad de México. Y la primer víctima de ellos, principalmente de la máscara, fue Penta, el Cero Miedo, a quien atacó en la Ciudad de México. Le rompió la máscara. Nadie le había faltado el respeto a Penta Cero M como lo hizo la máscara. Esto fue apenas en la Ciudad de México. Todos los medios de comunicación de lucha libre comenzaron a hablar al respecto de este tema. Porque la gente quería ver ingobernables en contra de la rebelión. Sin duda alguna, la lucha más atractiva para algunos es Rush en contra de Penta. Pero esto todavía se ve lejano. Pero ahora que estos dos luchadores salieron del Consejo Mundial, sin duda alguna se convirtieron en una sensación. La máscara contra Penta fue el primer atercado. Después de la Ciudad de México, viajamos a Querétaro, función de The Crush Lucha Libre, en donde sorpresivamente, Máscara y Máximo volvieron a hacer acto de presencia y volvieron a atacar a la rebelión. Atacaron a Rey Fénix, The King, y atacaron a Penta Cero M. Y ahora subieron unas sillas al cuadrilátero para posar sobre ellos de la forma en la que lo habían atacado, de la forma en la que los habían dejado humillados, y de la forma en la que llegaban a marcar territorio a The Crush. Al final, en los vestidores, Conan posó con Máscara y Máximo. Y posó con ellos diciendo, bienvenidos a su nueva casa. La declaración por parte de estos dos nuevos independientes era, esta es nuestra nueva casa, aquí es a donde pertenecemos. Querétaro, no paraban las acciones. Viajamos directamente hasta Tijuana, donde llegaron como unos mil reyes. Llegaron como en la época del santo, en un carro convertible, paseándose por toda la ciudad de Tijuana, previo a la función que se iba a llevar a cabo en el Auditorio Fausto Gutiérrez, donde precisamente ellos querían hacer acto de presencia. Después de que llegaron, lo primero que hicieron fue convivir con los aficionados. Se tomaron fotos, dieron autógrafos, la gente los abrazó, la gente los apapachó. Esta fue la función que se hizo a beneficio de Nicho el Millonario. Cuando a la Máscara y Máximo iban entrando al Auditorio Fausto Gutiérrez, el primer luchador con el que se encuentran fue Penta Cero Miedo. Y ahí comenzaron a intercambiar palabras, la gente se emocionó, la gente comenzó a tratar de separarlos. A pesar de eso, Penta respetó el momento que tenía con los aficionados, y les dijo que por favor se retiraran y que esto lo dejaran para un momento en el cuadrilátero. Justamente cuando ellos pasaron a taquilla por sus boletos que habían adquirido de primera fila, seguían conviviendo con los aficionados, estaban a punto de tomar asiento. Cuando por la espalda llegó la familia de Tijuana, Damián y Bestia 666, y se hizo la trifulca, comenzaron a llover sillas, comenzaron a llover golpes, aficionados que comenzaron a gritar, niños que comenzaron a correr, mujeres tratando de escapar de ese momento de altercado que se estaba viviendo antes de comenzar la función. Pero como dijera Wagner, en su casa y con su gente, se les respeta. Y estaban en territorio tijuanense, estaban en la casa de Damián y Bestia, y desgraciadamente en un acto muy mal hecho, sacaron a la máscara y a Máximo cuando estos habían comprado boletos de primera fila. De alguna forma, pudieron regresar a la arena. Nadie se dio cuenta por dónde entraron, nadie se dio cuenta en qué momento llegaron. La lucha de Penta y de King Rey Fénix, la lucha semifinal, había terminado. Ellos habían derrotado a todos los mejores maestros que existen hoy en día en la lucha libre mexicana. Black Terry y Skyden, un lucho no, 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 que regalaron para The Crush Lucha Libre. Llegaron corriendo Máximo y la máscara, le volvieron a romper la máscara a Penta. Le quitaron la máscara de King Rey Fénix, pero ellos también salieron sangrando. Y al final, los retos no se hicieron esperar. Le dijeron, Penta, ahora sí vas a saber lo que es tener miedo. Esto no terminaba. Llegó Rey Misterio, llegó Garza, llegó el Zorro, llegó Daga. La rebelión completa rodeó a los alvarados para decirles bienvenidos. Al circuito independiente. Pero a la rebelión, nadie les falta el respeto. Y la guerra comenzó, señores. Rebelión contra Dinastía Alvarado. Volvemos a la Ciudad de México, donde otra vez Penta y la máscara se volvieron a ver las caras. Ahora en una función de torta superastro. En la arena Budokan. Y otra vez, la máscara volvió a humillar a Penta, el luchador mexicano que más está representando a nivel mundial la lucha libre nacional. Esto no termina. Porque aquí en Monterrey, el próximo día 9 de julio, la rivalidad del momento en la lucha libre mexicana llega para los regiomontanos. A la arena coliseó de Monterrey, domingo 9 de julio. La rebelión, Penta 0M y Garza Junior en contra de la máscara y máximo. Tuve la oportunidad de platicar con ellos tras bambalinas en Tijuana. Vamos a escuchar precisamente la declaración por parte de los Alvarado. Amigos de Revolucha, la revolución de la lucha libre ha llegado a territorio mexicano. Y me da muchísimo gusto estar con nuevos independientes, que es la dinastía Alvarado Máximo y la máscara, señores. Una locura lo que han estado haciendo Querétaro, los vi en la capital del país, los vi en Tijuana y la gente cada vez acoplándose más a ustedes, ¿no? Así es, como tú lo comentas, mira, hasta ahorita tengo el placer de conocerte para mí, eres el chismoso. Y como lo comenta, este 9 de julio estaremos invadiendo Monterrey. Así como lo escuchan, la arena coliseó Monterrey, será totalmente alvarado. Todo ese público, todo ese público conocedor de la lucha libre estará ese 9 de julio con nosotros. Porque los que marcamos la diferencia somos los, el dios Ingovel y la fresa salvaje. Y sorpresitas hay, las sorpresas no se acaban. Porque el 9 de julio a lo mejor llega la sorpresa. No lo sabemos, si sea antes, si sea después, pero hay sorpresa. Y mira, el chismoso queda afuera, porque lo de hoy somos nosotros, la familia Alvarado. Cuídense, vamos por ustedes. Remedión, todos los que se crucen de frente. No importa Japón, España, Francia, donde vayan, estaremos nosotros los alvarado. Definitivamente esta es una nueva etapa para Máximo. Máximo se va a convertir en un gran luchador, dejando hasta cierto punto a un lado el tema de ser exótico. Posiblemente estamos viendo a un nuevo Casandro, que a pesar de ser exótico es un súper luchador. Ahora vemos un Máximo más aguerrido, ahora vemos a un Máximo más entrón, ahora vemos un Máximo más violento, más salvaje. Esta es una nueva etapa que Máximo está viviendo. Ellos no son nuevos como tal en el circuito independiente. Hay que recordar que años atrás, ellos también lucharon con Ex Lau en una etapa en Tulancingo. Hicieron varias cosas, así que no son nuevos en el circuito independiente como tal. Saben de luchas extremas, saben de luchas violencias, saben de ser aguerridos. Así que la Máscara y Máximo están de regreso en el circuito independiente. Y la primer misión para ellos es acabar con la rebelión. Y el 9 de julio en Arena Coliseo de Monterrey, esta rivalidad se va a comenzar a vivir. En pantalla ya le presentamos la cartelera. D-Crush, lucha libre en conjunto con Revolucha. Arena Coliseo de Monterrey, próximo domingo 9 de julio. Arena Coliseo a las 5 de la tarde. Recuerde la promoción de preventa, solamente en preventa. Dos por uno en el área de grada, dos boletos por 100 pesos, dos personas por 100 pesos. La lucha estrella final de la noche, la Dinastía Alvarado. Los nuevos independientes es Máscara y Máximo, ex campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre para enfrentar a la facción del momento a nivel nacional, La Rebelión, Penta, El Cero M y Garza Junior. Además, lucha estrella semifinal de la noche, El Cibernético, el Dios de la Lucha Libre, El Main Man, El Cibernético, acompañado de Charlie Rockstar, formando la facción de Los Radicales para enfrentar a Damián 666, la leyenda mexicana de la lucha extrema y el paladín de la justicia, El Zorro. Además, porque la gente quería lucha libre, Strong Style, porque la gente quería lucha libre de alto impacto y quería lucha libre de calidad. Viene Daga, porque Daga es lucha de la rebelión para enfrentar a Bestia 666 de la familia de Tijuana. Además, el chocolate caliente Willy Mack, Sammy Guevara, uno de los mejores luchadores extranjeros norteamericanos hoy en día. Y finalmente, el luchador regiomontano que está dando la cara en esta última generación, Último Ninja. Por si fuera poco, llega de nueva cuenta Ares de los Indestructibles, Rico Rodríguez, el hijo de Dr. Wagner III, Demus 316 por primera vez en Monterrey, El Guerrero Vida, Black Impulse y muchas sorpresas más. Ya lo sabe, domingo 9 de julio, Arena Coliseo de Monterrey. Una pausa y regresamos. La rebelión Penta y Garza no perdonan las humillaciones de los Alvarado, Máximo y La Máscara. Llega la familia Alvarado a Monterrey. Espérense perros, porque llegan los que marcan la diferencia, el Dios es ingobernable. Y si guerra quieres, guerra vas a tener, cabrón. Los luchadores más espectaculares están de vuelta, Sammy Guevara, Willie Mack, Daga, Bestia y Último Ninja. Los Indies es tierra de la rebelión. Damián 666 y El Zorro se unen para acabar a Cibernético y Charlie Rockstar. Por primera vez en Monterrey, el hijo de Dr. Wagner Jr. y Demus hacen equipo para enfrentar a los Strong Style, Ares y Rico Azúcar Rodríguez. La revolución de la lucha libre regia ha iniciado. Revolucha y The Crush Lucha Libre este 9 de julio en Arena Coliseo. Este 1 de julio en la Arena Monterrey, Guerra de Bandas con un elenco de lujo, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Tierra Sagrada Fidel Rueda Diego Herrera Y como invitado especial el penco Leandro Ríos Compra ya tus boletos 1 de julio Guerra de Bandas en la Arena Monterrey Impulse El gol al ángulo de Oscarito en la final El día que decidimos crecer el negocio de la familia La graduación del primer médico en la casa El viaje a la playa con las amigas Da el siguiente paso a tu manera Dalo con Impulse Y deja que tus nuevos tenis, zapatos, tacones o unas bonitas sandalias te lleven a donde tú quieras llegar Impulse Me combina Me conviene Amigos de Monterrey ¿Qué tal? Gusto en saludarlos ¿Dónde creen que me encuentro el día de hoy? Me encuentro en un lugar muy especial porque me dijeron si te gusta la lucha libre tú tienes que estar ahí porque es el único lugar en la ciudad que transmite lucha libre que es un entorno de lucha libre y que se vive la magia del mejor espectáculo que existe en tarjetero mexicano Bueno, me encuentro el día de hoy en las tortas El Ring Nos puedes buscar a través de Twitter y nos puedes buscar a través del Facebook Escucha nada más los nombres que tenemos aquí para que tú vengas a comer La Nelson que por cierto es vegetariana La Horracarrán El Tirabuzón La Cavernaria El Candado La Filomena La Wilson que es de carnes frías y todos a un precio súper accesible ¿Quieres vivir lucha libre? Ven aquí porque aquí comen los campeones porque aquí comen la gente que le gusta la lucha libre y no solamente eso Abrimos de 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana así que ya no pierdas tiempo y te esperamos aquí en Tortas El Ring Te esperamos De regreso con más a la primera edición de Revolucha Previo a la función del próximo 9 de julio en Arena Coliseo de Monterrey en conjunto con The Crush Lucha Libre Hay que remontarnos al 2016 Octubre para hacer el exacto Dos de las leyendas de la lucha libre extrema llegaron a las instalaciones de Multimedios Televisión Damián 666 y Nicho el Millonario Psicosis el Original para retar a Garza Jr cuando este todavía pertenecían a la 3 veces estelar la AAA mencionando que hasta ese momento él todavía no se enfrentaba a luchadores de verdad que originalmente él había estado en una cartelera de aniversario de Arena Coliseo de Monterrey pero por hacer sus tryouts con Impact Wrestling él no se iba a presentar después de ese reto Garza Jr meses después dijo vamos a hacer una lucha extrema y quiero tomar a obsesión otro regiomontano para sostener esa lucha extrema la lucha se dio señores una paliza que le dieron a los regiomontanos los de Tijuana los dejaron bañados en sangre humillados vapuleados y tirados ante su propia afición regiomontana esto no bastó para los de casa sino que tuvieron que irse a diciembre para el cierre de temporada 2016 a una lucha en jaula nicho y damián se reforzaron con bestia 666 garza jr y obsesión se reforzaron con rico rodríguez siendo este el sacrificado y quedando completamente pelón vamos a recordar precisamente parte de la rivalidad que se ha vivido la lucha extrema la lucha en jaula y que finalmente terminó con rico pelón obsesión y garza jr siendo atacados en el momento de que eran presentados por el sonido local por esta pareja conocida como la familia de tijuana damián 666 y nicho el millonario apoyados en un par de sillas ahí azotan a garza jr al que no podemos ver esa obsesión y a damián 666 al que si vemos este garza jr ahí está nicho y le dice el reverie es arriba del cuadrilátero desde el primer instar ante por parte de damián 666 y ahora nicho le da un tope ahí justamente en el área donde está sangrando y aprovechando este bote de agua y al que ni siquiera hemos visto es este que tantas veces le dijo decepción ahora lo saca con patadas voladoras viene el juego de cuerda no lo deja ver el mortal y se equivoca ahora viene damián para estrellar contra la cuerda a garza jr se va en balde y que clase de tijera de obsesión que despierta por primera vez la ovación del público parece que se va a lanzar y así lo hace de manera espectacular por encima de la tercera cuerda y ahora viene garza jr ayudado apoyado por garza jr y los luchadores regiomontanos están de regreso aquí nicho estrella a garza jr contra el triple y ahora y ahora vemos x fly x fly le está pegando allá a este que es garza jr lo tiene amarrado a ver tú que viste tomás si lo amarró tiene los brazos las manos sujetadas amarradas por x fly ahí lo tiene prácticamente inmóvil a garza jr mientras le preparan esta cama a obsesión sonrientes desafiantes gozando lo que están haciendo en el cuadrilátero y aquí el castigo parece martinete contra obsesión y ahí no se salva de ser estrellado contra esa madera y llega el último niña para rescatar de la manera en que habían amarrado a garza jr pero nicho el millonario amenazó con un martinete amenazó con el martinete ya desataron a garza jr no se ha dado cuenta que es lo que estaba haciendo damián le iba a tomar una foto en ese castigo trae un celular en la mano lo puede llevar ahí de manera impresionante sobre la madera que preparaban precisamente sobre obsesión ahí está garza viene con el mortal es muy peligroso porque hay mucho artefacto en el cuadrilátero que buen codazo le acaba de dar nicho a bobby franco cuando iba sobre la tercera palmada obsesión se lastimó obsesión se había lastimado el hombro no sé a qué entró el último ninja y ahora entran le dan un tablazo a garza jr ya está levantando a damián pero no hay referee que pueda contuar se levanta bobby franco viene la primer palmada la segunda y se acabó la familia de tijuana pero esto continúa cuál triunfo no sé si sea tres caídas que la verdad lo dudo levantó la mano allá abajo el guaylate pero esto sigue marza dice que no se ha acabado agarra la tapa y le pega así como lastimaron la obsesión ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Garza Jr. y Laredo Kidd se convirtieron en los nuevos representantes mexicanos de Impact Wrestling en la alianza que hasta el día de hoy tienen con The Crush lucha libre y en Tijuana precisamente Garza estaba a punto de tener un compromiso en contra de un extranjero sin embargo llegó Damián, llegó Nicho y llegó Bestia 666 y lo atacaron fue en marzo cuando la familia de Tijuana revivió esta rivalidad de regiomontanos en contra de la familia de Tijuana posteriormente Coliseomanía 9 de abril del 2017, Coliseomanía número 5, La Rebelión se vio las caras Garza Jr., Rey Misterio y Penta en medio de 6500 aficionados para enfrentar a Damián 666, Nicho el Millonario y Bestia 666 después de toda esta rivalidad que se ha dado a lo largo de los últimos 6 o 7 meses Garza Jr. también ha tenido luchas en contra de Bestia en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas en Tijuana, en otras partes de Texas, también en la ciudad de Monterrey el próximo 9 de julio también marca una pauta porque la rebelión tiene una rivalidad con la familia de Tijuana como lo estamos diciendo, el zorro pertenece a la rebelión Damián 666 es de los pioneros de la familia de Tijuana pero juntos van a tener que lidiar asperezas por un par de minutos porque hay que enfrentarse a los radicales, el cibernético y Charlie Rockstar el zorro tiene cuentas pendientes con el cibernético desde años atrás la única ocasión en que el zorro paladín de la justicia ha perdido la cabellera fue ante Charlie Rockstar Damián 666 también ha tenido altercados con el cibernético y por una noche la rebelión, por lo menos Damián y el zorro van a tener que dejar a un lado la rivalidad para unirse y acabar con el ciber y con Charlie el zorro este 2017 en febrero tuvo una lucha precisamente con ellos vamos a recordar precisamente parte de lo que se ha estado viviendo porque el zorro ya pidió que en Monterrey la cual considera su casa después de tantos años viviendo aquí quiere una lucha con el cibernético de Cabelleras y después Charlie Rockstar el pasado 14 de mayo le dijo zorro vamos a hacer otra de Cabelleras pero ahora aquí en Monterrey Monterrey se está poniendo en los ojos en la mira de todos los luchadores a nivel nacional porque la quieren convertir de nueva cuenta en una sede de apuestas esto es lo que se vivió precisamente rivalidad en mucho, mucho tiempo dentro de la 3 veces estelar se han visto las caras en diferentes ocasiones yo recuerdo el zorro llegó a traicionar al cibernético en alguna ocasión yo creo que desde ahí nace esta enemistad que tienen estos dos cuando viene el cibernético golpeando candado a la cabeza, se lo lleva al juego de cuerdas lo empuja el zorro, tacle, lo alcanza a conectar y lo termina enviando al alón el cibernético, viene el zorro, las patadas voladoras lo manda hacia un extremo del cuadrilátero, hasta el momento el que se llevó la mejor parte es el zorro pidiendo el apoyo del público que la verdad me sorprende como han recibido a la rebelión lo estrella en el esquinero de la tercera, lo tiene sometido, viene raquetazo que también suena que buena manera de conectar por parte del zorro, lo tiene en las cuerdas, lo manda al juego alcanza a dar la vuelta el cibernético, falla el antebrazo, la patada por parte del símbolo lo doblega, lo está esperando, la patada al cabrito también por parte del zorro, lo mandó hasta abajo pero el tremendo lazo al cuello del mayman de la lucha libre vamos a ver que hace el símbolo, siento que ya los cuatro comienzan a mermar las fuerzas entra el símbolo, apoyar al cibernético, es a una sola caída ok, vamos a ver rápido, ya lo tiene, lo está pidiendo el apoyo de Juan Coronas que le da al palo de Kendo a este que es el cibernético, falla el cibernético, se equivocó, se equivocó y golpeó al símbolo falla y se golpeó el solo, intentando golpear al zorro, golpeó la cuerda y se conectó Garza Jr. conecta y ahora viene anunciando su mortal, mortal, se alcanzó a quitar el cibernético se alcanzó a quitar y viene foul, foul señores, esto es un foul, Jesús Cristóbal falla el antebrazo está preparando el símbolo, dice que lo deje, le conecta foul, le conectó un foul al cibernético torean a Jesús Cristóbal el zorro, una vez más lo mandan a las cuargas, se lo está llevando el símbolo lo quiere llevar, ya lo tiene para Puente, Puente Olímpico, Puente Olímpico, no, lo alcanza a conectar dos lo alcanza a aventar, que por veo, que es esto, oye una aficionada, una aficionada está, está agrediendo el símbolo Jesús Cristóbal con la pata del cabrito, uno, dos, tres, una aficionada con la máscara de mil máscaras con esto los luchadores de la rebelión, se están llevando, se están llevando la lucha Próximo domingo 9 de julio, candente el asunto, como se lo dijimos al inicio de la transmisión las rivalidades más fuertes, las facciones del momento de la lucha libre mexicana llegan a la arena, coliseo de Monterrey, Revolucha y The Crush Lucha libre, Próximo domingo 9 de julio, Penta, el 0M y Garza Jr, la rebelión para enfrentar a la dinastía Alvarado, Máximo y la máscara Lucha estrella semifinal, Damien 666 y el paladín de la justicia, el zorro van a tener que lidiar las asperezas, van a tener que hacer equipo por unos minutos y defender la esquina en la cual estarán representando para enfrentar a los radicales el dios de la lucha libre, el cibernético y Charlie Rockstar además, Daga, Bestia, Ares, Demus, Willy Mack, Sammy Guevara más de 18 estrellas nacionales e internacionales el próximo domingo 9 de julio en arena, coliseo de Monterrey preventa de boletos en el área de gradas, dos personas por 100 pesos aprovecha y compra con tiempo, una pausa y volvemos La rebelión, Penta y Garza no perdonan las humillaciones de los Alvarado Máximo y la máscara Llega la familia Alvarado a Monterrey Espérense perros, porque llegan los que marcan la diferencia el dios ingobernable Y si guerra quieres, guerra vas a tener cabrón Los luchadores más espectaculares están de vuelta Sammy Guevara, Willy Mack, Daga, Bestia y Último Ninja Los Indies es tierra de la rebelión Damián 666 y El Zorro se unen para acabar a Cibernético y Charlie Rockstar Por primera vez en Monterrey El hijo de Dr. Wagner Jr. y Demus hacen equipo para enfrentar a los Strong Style Ares y Rico Azúcar Rodríguez La revolución de la lucha libre regia ha iniciado Revolucha y The Crush Lucha Libre Este 9 de julio en Arena Coliseo Este 1 de julio en la Arena Monterrey Guerra de Bandas Con un elenco de lujo Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Tierra Sagrada Fidel Rueda Diego Herrera Y como invitado especial El Penco Leandro Ríos Compra ya tus boletos 1 de julio Guerra de Bandas En la Arena Monterrey Impulse El gol al ángulo de Oscarito en la final El día que decidimos crecer el negocio de la familia La graduación del primer médico en la casa El viaje a la playa con las amigas Da el siguiente paso a tu manera Dalo con Impulse Y deja que tus nuevos tenis Zapatos Tacones O unas bonitas sandalias Te lleven a donde tú quieras llegar Impulse Me combina Me conviene Amigos de Monterrey ¿Qué tal? Gusto en saludarlos ¿Dónde creen que me encuentro el día de hoy? Me encuentro un lugar muy especial Porque me dijeron Si te gusta la lucha libre Tú tienes que estar ahí Porque es el único lugar en la ciudad Que transmite lucha libre Que es un entorno de lucha libre Y que se vive la magia Del mejor espectáculo que existe en territorio mexicano Me encuentro el día de hoy En las Tortas El Ring Nos puedes buscar a través de Twitter Y nos puedes buscar a través del Facebook Escucha nada más los nombres que tenemos aquí Para que tú vengas a comer La Nelson Que por cierto es vegetariana La Horracarrán El Tirabuzón La Cavernaria El Candado La Filomena Voladora La Wilson Que es de carnes frías Y todos a un precio súper accesible ¿Quieres vivir lucha libre? Ven aquí Porque aquí comen los campeones Porque aquí comen la gente Que le gusta la lucha libre Y no solamente eso Abrimos de 11 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Así que ya no pierdas tiempo Y te esperamos aquí En Tortas El Ring Te esperamos El rey del Strong Style Daga ya le mandó un mensaje A la afición regiomontana La afición regiomontana Cada vez es más exigente Y Daga participó en Coliseomanía 5 En una de las mejores luchas Por lo menos en el último lustro En la ciudad de Monterrey Cerca de 6500 aficionados Hicieron retumbar Arena Coliseo de Monterrey En Coliseomanía 5 Con el grito clásico de Esto es lucha En una súper lucha Que regaló Daga Y The King Ray Fenix La Rebelión Enfrentando a último ninja Y Sammy Guevara El mejor estadounidense Hoy en día En el circuito independiente Y que se está convirtiendo En uno de los luchadores Más queridos Más ovacionados Más contratados Por las empresas Más importantes De los Estados Unidos Tres de estos participantes Que nos regalaron la lucha El pasado Coliseomanía 5 Vuelven a estar de regreso Para dar una de las mejores luchas Que la gente quiere ver Daga Daga de la rebelión Se enfrenta a último ninja Se enfrenta a Willy Mag El chocolate caliente Que ha estado Que ha estado también En la empresa PCW Que ha estado también En empresas Como Pro Wrestling Guerrilla Que ha estado En empresas Como Ring of Honor Que ha estado En empresas Como Lucha Underground Y otras compañías Más norteamericanas Willy Mag Daga Daga Último ninja El luchador Regiomontano Que cada vez Se pone más En el gusto De la gente Que ya no es una promesa Que ya no es un joven luchador Que ya se convirtió En una realidad Y finalmente Sammy Guevara Como se lo decía Coliseomanía 5 De King Ray Fenix Daga Último ninja Y Sammy Guevara Dieron una de las mejores luchas En los últimos 5 años Y posiblemente Una de las 3 mejores Que ha visto El territorio mexicano En el primer semestre De este 2017 Si ustedes Se perdieron Ese coliseomanía 5 Y se perdieron Esta lucha Vamos a revivir Precisamente estos momentos El último ninja Moviéndose con todo Lo manda Solamente hasta la tercera El bote Y la lita voladora Bonita la movilidad Por parte del último ninja Viene Fenix Con la patada Falla la patada En reversa En cambio Si la conecta Directo a la boca Del estómago Del último ninja Rey Fenix Viendo al público Pidiendo el apoyo Lo manda Le da la vuelta Este que es el último ninja Se sale Que manera tan vistosa De salir Lo esperaba ya Con el hombro Directo a la boca Del estómago Botando en la primera cuerda Las tijeras Que bonito accionar Por parte de este Que es Rey Fenix Botando en la segunda La patada Muy al estilo Del 123 Key También conocido Como X-Pac Que bonita patada Con giro Ahora si The best ever Sammy Guevara Entrando en el cuadrilátero Viene con el brinco Lo espera Mortal cayendo de pie Y las patadas voladoras Sammy Guevara Siempre espectacular Haciendo ver Haciendo ver las decaína Este que es el Rey Fenix Lo manda al juego de cuerdas Viene al rebote Lo espera So Que bonito Press Lo tiene ahí Bota Viene con Mortal Cae de pie Uno más Vuelve a caer de pie Y estrella fugaz A nivel del piso Cuidado Ya prepara Pide silencio Sammy Que quiere concentrarse Cuidado Viene Sammy Guevara Que bonito Mortal Que manera de salir Sin tocar la tercera cuerda Alcanzó a hacer el cambio Cuando parecía un giro hacia el frente Cambia de dirección Y lo cambia a Mortal El siguiente es Daga Que ha hecho un tornillo Tornillo por encima de la tercera Viene este que es el último ninja Cuidado Oh Que bonito vuelo del águila Este que es Sammy Guevara Lo deposita de cazadora Viene el tremendo stomp Pisando En la nuca De este que Rey Fenix Lo tiene encima Lo destrella Directo en la rodilla Y otra vez peligro Peligro Sammy Guevara Va a las alturas Ya lo está preparando Viene Shooting Star Press La gente apoyando a la rebelión Ya viene la reacción Por parte de Rey Fenix y Daga Tienen sometido en las cuerdas A Sammy Guevara Tremendo raquetazo De Rey Fenix Está retumbando En toda la arena Pero Daga dice Daga está diciendo Que él puede hacerlo Todavía más fuerte Mandan al juego de cuerdas A Sammy Guevara Lo espera El Fenix Viene con la patada Filomena Lo tiene También Daga Tremendo raquetazo Ya lo tienen Lo tienen los dos Doble patada Al pecho Ahora la zancadilla Lo barren Ahí lo tienen ya depositado Rebota en las cuerdas Por parte de Daga Entra de cazadora Cuidado 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 De esta manera Se escucha un mayor apoyo Para Daga Raquetazo Responde Ninja También Toma Daka Toma Daka Toma Daka Daga respondiendo Al último Ninja Dándose con todo Ambos luchadores Casi caen Resorte por parte Del Fenix Resorte por parte De Daga Super kick Doble Double down Double down Los cuatro luchadores En la lona Escuchen el grito De la gente Esto es lucha Esto es lucha En arena Coliseo Llaves y candados Presentando esto Peligro Ya lo tiene Cuidado Las pinzas Las pinzas No, no, no Señores Tijeras en reversa Tijeras en reversa No Sammy Guevara Cayó de pie Patada directo A la boca y al estómago Preparando a Daga Lo tiene Cae Canadian Destroyer De Daga Este también Canadian Destroyer Por parte del último Ninja Doble Cuidado Una Dos Dos palmadas Alcanzan a romper Cuidado Porque lo tiene amarrado Cuidado Porque puede venir Suplex hasta afuera Lo deja en la ceja Peligro Viene la raqueta Responde al último Ninja De igual manera Viene el golpe La patada del último Ninja La super kick directo A la cabeza de Daga Ya lo tiene No Lo amarró Cuidado Dragon Plex Dragon Plex direct Ya están los dos Cuidado Viene Tremendo Spanish Fly Sammy Guevara está enojado Se levanta Fenix Uno Dos Dos codazos Y un antebrasazo Perdón Y una patada en reversa Viene con la patada del pecho Se duele Sammy Guevara El giro de Fenix En el aire La super kick Y viene también Las tijeras en reversa Ya no se va a levantar Fenix de esto También ya está subiendo El último Ninja Cuidado Mortal Que bonito Mortales de la segunda Arriba del cuadrilátero Rey Fenix castigando A este que Sammy Guevara Que responde Lluvia de antebrazos Castigándose Toma Edaka Toma Edaka Toma Edaka Cabezazo Por parte del Fenix Ya está En la segunda Rebota Tercera El super stomp Sammy Guevara No se va a reponer De esto Uno Dos Tres Palmada Rey Fenix Rey Fenix Conquista esta batalla Junto con Daga La lucha de calidad No solamente va a estar presente En esta lucha De cinco Guerreros Sobre el ring Daga Bestia 666 Que por cierto Ellos todavía Tienen ese pique De la rebelión En contra de la familia De Tijuana Último ninja Sammy Guevara Que por cierto Acaba de ser contratado Por Pro Wrestling Guerrilla Ya luchó en Evolve Ya hizo su tryout Para WWE Impact Wrestling Lo está buscando Incluso está a punto De hacer su tryout Para ingresar a la compañía Dio una super lucha En contra de Ricochet Lucha en Wrestle Circus Lucha en las mejores Empresas del circuito Independiente En Norteamérica Y ahora con Pro Wrestling Guerrilla Prácticamente ver a Sammy Guevara En Monterrey Cada vez se va a convertir En algo más complicado Sammy Guevara Willie Mack Último ninja Daga Y Bestia 666 El próximo domingo 9 de julio Pero otro de los luchadores Que mejor representa El circuito independiente En nuestro país Sin duda alguna Es el indestructible mayor Ares Que ahora hace Causa común Con Rico Azúcar Rodríguez Para enfrentar Al hijo de Dr. Wagner III Que ahorita vamos a hacer Un paréntesis con él Y Demus 316 Que hace apenas unas semanas También salió Del Consejo Mundial De Lucha Libre Uno de los minis Que mejor representaba La compañía Apareció en la Ciudad de México Con The Crush El pasado mes de abril Y ahora viene Por primera vez A la Arena Coliseo De Monterrey Demus 316 Y el hijo de Dr. Wagner Jr. En una pareja inédita Para enfrentar A Rico Rodríguez Y Ares Otra pareja inédita Porque jamás Habían estado participando Ojo con esto Hay una preocupación En esta dupla De Rico Y de Ares Porque el día Que Rico Pierde su campeonato En Coliseomanía 5 Ares también Participaba en esa lucha Ares contribuyó Para que Rico Perdiera el título Donde también participaban Juventud Guerrera Y el nuevo campeón Que precisamente Ahora se encuentra En Londres En una gira Del todo por el todo Laredo Kid Vamos a recordar El día que Ares Estuvo en esa lucha Cuando Rico Perdió el título De los pesos cruceros De llaves y candados Están arriba El cuadrilátero Juventud Guerrera Las tijeras voladoras Paseando a Rico Rodríguez Hasta fuera El cuadrilátero El campeón Quiere la salida Buscaba a Ares Pero alcanza a dar Patada en las rodillas Muy movido El encuentro Falla las patadas De canguro Este que es Laredo Kid Falla el antebrazo Ares da el taco Viene el rebote Viene el ¡Ah! ¡Qué manera de entrar De cazadora! Se lo lleva con ranita Pero no Las patadas Directo al rostro ¡Qué movilidad! Al inicio De este encuentro Rico Rodríguez En frente de Ares Lo alcanza a brincar Viene con el golpe La zancadilla Lo derriba Le pasa las piernas Para incorporarlo Lo lleva al juego De cuerdas Le da la vuelta Inteligentemente Ares Buscaba a la japonesa Le alcanza a dar la vuelta Rico Rodríguez Patada directo al rostro El siguiente En ingresar Es nada más y nada menos Que el líder De los indestructibles Ares pidiendo El apoyo al público Fuerte el raquetazo Para Laredo Kid Laredo Kid También dice Bueno Para estar a las mismas Se quita La chaqueta Y ahora también Laredo Kid responde Con tremendo raquetazo Alcanza a dar el codazo Ahora la patada Lo tiene sometido Viene buscando El puente olímpico Nada Ahora Laredo Kid Lo tiene sometido Lo está dando Tremendo rodillazo Este que es Laredo Perdón Ares Lo manda hacia afuera Del cuadrilátero Viene Ya lo tiene Está preparando Ares Para el vuelo Pide el apoyo Del público Que sí Que sí Que no Que no Viene con el mortal Cae de pie Pero la viene La super kick Por parte de Laredo Kid Rico Rodríguez Ya lo está cazando Tiene ya En la mira Al Laredo Kid Viene con el rodillazo Directo a la boca Del estómago Manda Rico Rodríguez Hacia afuera Cuadrilátero Al Laredo Kid Rico Rodríguez Manda con salida de bandera A este que es Laredo Kid Le da tremendo empellón Con el hombro También Juguetú Guerrera Ahí un stoner Apoyándose con la cuerda Y estos dos ya los tienen Ahí en la ceja Cuidado Le da patada Qué manera de estrellarse El rostro Este que es Laredo Kid Juventud Guerrera Tijeras hacia abajo El cuadrilátero Qué manera de castigarse Cómo suena la duela Al momento de azotar Laredo Kid En arena colisó De Monterrey Ahora el Rico Rodríguez Incorporándose poco a poco Buscando altura Llega hasta la tercera Cuerda Rico Rodríguez El campeón Rico Rodríguez El campeón Prepara Apunta Mortal Hacia el frente Le cae de lleno A sus rivales Ahora El líder de los indestructibles Nos va a regalar Algo espectacular Ares es conocido Por sus maniobras suicidas Viene Viene Prepara Apunta Rebotando en las cuerdas Ares Ares Qué bonito Brillo Dorado Brillo Dorado Rebotando en la segunda cuerda Obviamente Se lleva el apoyo De la fanaticada El aplauso Y una super kick De pasada También de Laredo Kid Que no se va a quedar atrás Rebotando en la segunda Qué manera de juntarse Todo el cuerpo Haciéndose conchita Y después Extendiéndose todo Para el mortal Hacia atrás Tanto Laredo Kid Como Ares Falla el antebrazo Rebotan las cuerdas Lo espera Las tijeras de corbata Le da toda la vuelta Lo tiene sometido Rodillazo Lo tiene Con el código rojo Código rojo Uno Dos Nada más Dos palmadas Juventud Guerrera Rompe con las patadas Directo al rostro de Ares Ahora viene moviéndose Con todo el sabor Latino De Jules Muy conocido En su etapa De los pesos cruceros En WCW Rodillazo directo A la boca del estómago Alcanza también A cachar a Rico Rodríguez Estrellón de cara Y D de ti Para este Que es Ares Y Rico Uno Dos Nada más Dos Rico Alcanza a romper También plancha Ares Uno Dos Ares Alcanza a romper El conteo El conteo Entra Laredo Kit Patada Directo a la cabeza Ahí medio Deja a Grogui A Juventud Guerrera Que se incorpora Laredo Kit lo manda al juego De cuerdas Lo alcanza a cruzar Juventud Lo espera Para las tijeras De corbata Le da toda la vuelta Y se lo alcanza A llevar el paquetito Paquetito Una Dos Nada más Dos palmadas Alcanza a romper De Jules Laredo Kit Nuevo integrante De las filas De Impact Resting Mándase por el cuadrilátero A De Jules Vamos a ver Si prepara vuelo Viene Laredo Kit Prepara Ares Alcanza a dar Tremenda patada En la espalda Sube hasta la tercera Prepara Ares Cuidado Viene Las estacas Directo en la espalda Que castigo Se llevó Laredo Kit Ares un poco maltrecho Alcanza a cachar El antebrasazo Que preparaba Rico Rodríguez Lo tiene preparado Lo levanta Lo deposita En la luna Dice que se acabó Que se acabó Va hacia las alturas Cuidado Ares Pum Tremendo Patada Le conecta Rico Cuando Ares Preparaba su mortal Rico Rodríguez Se lo lleva A pesar de que es el campeón La gente no lo quiere Rudísimo De ciertas olas Este Rico Rodríguez Lo tiene preparado Venía con el backdrop Alcanza a darle la vuelta Este que es Laredo Kit Oh reversa De las tijeras Tijeras en reversa Clava Rico Rodríguez Cayó de nuca De muy mala forma Se está preparando Laredo Kit Sube Hacia las alturas Tercera cuerda Vamos a ver Se extiende todo Elevando Grita hacia la gente 4.50 Bonito 1 2 3 3 3 3 3 Nuevo campeón Nuevo campeón De llaves y candados Hay un nuevo campeón Esta noche Merecen el reconocimiento Del público De manera deportiva Rico Rodríguez Entrega El campeonato Al nuevo campeón Muerto el rey Que viva el rey El hijo de doctor El hijo de doctor Wagner Junior Tiene desde el 2015 De no pisar arena Coliseo de Monterrey Cuando todo el 2015 Se hizo una rivalidad Entre los Garza Y los Wagner Principalmente Se casó un pique Con Último Ninja Y con doctor Wagner Tercero Ahora las terceras Generaciones Se están dando Muy fuerte Doctor Wagner Tercero Último Ninja Garza Junior El hijo de dos caras El hijo de L.A. Park Todas estas generaciones Ahora están revueltas Y cada vez Toman mayor fuerza En la lucha libre mexicana No son todas las sorpresas Para el 9 de julio Yo le quiero hacer Una recomendación Para que usted No falte a esta función Porque No todos los días En Monterrey Tenemos La fusión De The Crush Lucha libre Con Revolucha No todos los días Tenemos a luchadores De trascendencia Nacional e internacional Posiblemente Ustedes van a decir Oye nada más Viene Willy Mack Y Sammy Guevara De nombres internacionales No podemos evitar Decir Que uno de los dos Luchadores Más contratados Mexicanos Hoy en día A nivel mundial Es Penta 0M Y The King Rey Fénix Penta amanece Nueva Zelanda Viaja para Alemania Se va para Rusia Viene a Estados Unidos Después se va A Washington A Texas Lo buscan en Japón Lo buscan en Chile Lo buscan en México De la Naucalpan Se va para luchar En Pro Wrestling Guerrilla Es un hombre De los más contratados Mexicanos Hoy en día De la lucha libre A nivel mundial No todos los días Podemos contar Con alguien como Penta El 0M El 0M Además hay que hablar Va para el Barra Va para Pro Wrestling Guerrilla Lucha también En Wrestle Circus Lo contratan Para luchar contra Ricochet Lo contratan Para luchar contra Lo mejor de Estados Unidos Willie Mack Lucha en Lucha Baboom Después en AAW PCW Ring of Honor Lucha Underground No todos los días Tenemos una cartelera De esta magnitud Ni de esta calidad En Arena Coliseo de Monterrey Por eso le hago la invitación Próximo domingo 9 de julio A Arena Coliseo de Monterrey De Crash Lucha Libre Y Revolucha Llegan para revolucionar La lucha libre Regio Montana Lo invitamos Para que nos siga A través de las redes sociales Mi nombre es Roberto Figueroa A nombre de la gente Que hace posible Esta emisión Le recordamos Que la próxima semana Estaremos de regreso con más Síganos a través De nuestras redes sociales Revolucha Gracias por haber estado Con nosotros Y nos vemos El 9 de julio En Arena Coliseo de Monterrey Hasta la próxima La rebelión Penta y Garza No perdonan Las humillaciones De los Alvarado Máximo y La Máscara Llega la familia Alvarado A Monterrey Espérense perros Porque llegan Los que marcan la diferencia El Dios Ingobernable Y si guerra quieres Guerra vas a tener cabrón Los luchadores Más espectaculares Están de vuelta Sammy Guevara Willie Mack Daga Bestia Y Último Ninja Los Indies Es tierra De la rebelión Damián 666 Y El Zorro Se unen para acabar A Cibernético Y Charlie Rockstar Por primera vez En Monterrey El hijo de Dr. Wagner Jr. Y Demus Hacen equipo Para enfrentar A los Strong Style Ares y Rico Azúcar Rodríguez La revolución De la lucha libre Regia Ha iniciado Revolucha Y The Crush Lucha libre Este 9 de Julio En Arena Coliseo Atención Monterrey Una nueva historia Se comienza a escribir La revolución De la lucha Ha llegado Es el 9 de Julio Prepárate para vivir La experiencia De la lucha libre Prepárate para vivir Las grandes emociones Un gran espectáculo Está por llegar Emoción Acción Adrenalina Este 9 de Julio Revolucha Se parte De la revolución De la lucha libre Regia 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 Gracias.